Hoy te muestro el corazón Esto es lo que soy, lo tomas o me voy Hoy me levanté queriendo descubrir Lo que había perdido una parte de mí Ya no me quiero escapar Hoy sigo siendo yo Y esto es lo que soy Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra casa y a nuestra cocina de cotidiano desde donde hoy abro el programa, este cuarto programa con un mes cumplido ya en el aire, pensando, sintiendo que realmente tenemos la aceptación de muchas familias que nos hacen llegar sus mensajes a través del Facebook de nuestro programa y gracias por eso y por todo lo que nos ha brindado el equipo en el transcurso de este mes Así que bueno, ¿qué te parece si empezamos por la cocina? Hoy estoy con Luis Aquela, ¿cómo estás Luis? Hola, Lidia, ¿cómo andas? Todo bien, ¿qué de rico hoy? Hoy vamos a hacer una salsa de hongo con albino blanco Ajá Y para comer unas pastas tricolores Unas pastas tricolores que tenemos a través de nuestro auspiciante que son su exclusividad Y ¿sabés qué? Hoy yo le decía a Luis Pensaba en tu receta, no sé por qué, cuando me dijiste lo que ibas a hacer pensé en vos, que sos un muchacho joven que viniste a lo mejor a estudiar a Mar de Plata y tenés que llegar a tu casa, no tenés ninguna madre, tía, hermana, abuela que te cocine y de pronto te querés hacer algo rico Esta es la receta ideal para vos, ¿no es cierto? Sí, es una receta ideal y fácil para hacer Cualquiera se puede animar a hacer Dale, realmente es así Vamos a contarles los ingredientes que vamos a utilizar A ver, empezamos por La cebolla Cebolla Ojo seco hidratado en vino blanco Champiñones Champiñones Sal Bien Ajo picado Harina Y aceite y pimienta Y pimienta Mirá, con qué poquito podés armar una excelente receta que tiene un olorcito que ni te cuento Mientras los ravioles tricolores se hacen Empezamos, Luis Bueno, perfecto Ponemos un poquito de aceite en la... ¿Aceite de oliva siempre? Los cocineros Sí, es mejor, y por el colesterol Ah, bueno, oceite de oliva, vamos Jugate un poquito con la receta Sale un poquito más caro, pero es mucho más sano Ponemos ya la cebolla, Luis Muy bien Tiene que estar bien doradita o transparente Transparente Muy bien La cebollita Cuando vamos a poner el ajo Sacamos la ollita del fuego Porque el ajo rápidamente se quema Si lo dejamos ahí Mirá, qué detalle que nos enseñan, es verdad Y larga un olor bastante... Desagradable Desagradable, sí Así que una vez que está transparente Sacamos de la hornalla Exacto Ahí está Los hongos esos los veo que están remojados en algo En vino blanco En vino blanco Para hidratarlo Para hidratarlo, sí Hay que ponerlo 20 minutos antes Bien Y si no tenemos tiempo Ponemoslo en una casuela Sí Agua caliente y lo dejamos Bueno, 5 minutos y sí, ya está Mirá qué fácil, qué rápido lo haces esto Ajito Ahí ponemos el ajito Voy a la hornalla, acordate Lo que nos enseñó Luis Lo revolvemos Ahí ponemos la harina Bien Ah, ahora ponemos la harina Sí Bien ¿Esto para qué? Para espesar La harina es para espesar, exacto Perfecto La ponemos ahora porque si la ponemos a lo último Sí Hace Grumos Ah, hace grumos, exactamente Ah, eso me ha pasado varias veces a mí Sí, por lo que no pasa siempre eso Y siempre fuera de la hornalla, ¿no? Exacto Bien, así te manejas con seguridad Perfecto Cuando volvemos a la hornalla Ponemos los hongos secos Ah, bien A mí me gusta ponerlo entero Como que siquiera Como si fuera estofado Ah, perfecto Más para la pasta, exacto Claro Y que ponemos el vino también Muy bien Todo junto Todo La cebolla, el ajo, la harina Ya está espesando Es como un roux Exacto Como sé Como sé, Gustavo, ¿viste? Mucho año de estar al lado del cocinero Viste, viste Bueno, ahí ponemos los champiñones ya Muy bien ¿Tiene un sabor muy diferente? Esto pregunto como haría cualquier chico Que no sabe mucho de cocina El hongo remojado con respecto al champiñón El hongo seco Sí El hongo seco tiene un aroma como si fuera a madera Pero madera Ah, mirá Madera como combustible No sé si alguna vez cuando se ruchas Sí, el olor de la madera así pura Exacto Bien El champiñón es más suave Es más suave Así que ahí le ponemos sal Sal Muy bien Y pimienta a gusto Muy bien Pimienta infaltable Exacto Muy bien Lo que sí es bueno el hongo Sí Para lo que hace en dieta Porque no tiene nada de grasos Ni un hongo tiene nada de grasos Atención, qué buen dato Entonces, las mujeres que quieren hacer dieta Está ideal para Perfecto Bueno, esta pastita ya está Yo te diría que te parece Si mientras vos la sacás del fuego Yo le leo a nuestros amigos los ingredientes Perfecto Dale, vamos a tomar Nota por favor de esta salsita Ideal para vos que venís rápido a trabajar O de la facu y tenés hambre A ver Hongos secos 100 gramos Champiñones 100 gramos Cebolla Media Ajo Picadito Un diente Harina Una cucharada y media Vino blanco Un pocillo Aceite Sal Y pimienta Y ahora Qué te parece Si nos vamos A una pequeña pausa Mientras Luis Prepara ya Para emplatar nuestra pasta Muchos accidentes se producen en el hogar Al eje del alcance de los chicos Los productos de limpieza Pinturas Solventes Todo aquello que pueda ser tóxico También los medicamentos En Argentina se producen más de mil muertes anuales de chicos sanos Desde recién nacidos Y hasta cinco años Por todo tipo de accidentes Cuidemos a los protagonistas de la segunda Argentina En el relleno usted y en las tapas Discomar Discomar premia la mejor receta Alberti 4151-472-4596 Molturas Aguilera Carpintería artística Trabajos y grabados láser Insumos para pinturas decorativas Acrílicos Óleos Barnices Bastidores Pinceles Juan Bejusto 2136 Instituto Superior de Danza Anaí Ramos Escuela de Comedia Musical Todas las edades Única dirección Independencia 3122 Primer piso Tengo familiares en Neuquén En Salta En Buenos Aires Chateo Mail Cámara web Todo ese tipo de cosas Soy docente Empleo las nuevas tecnologías He hecho una página web No tengan temores Porque bueno Las computadoras no muerden Estudia en Educentro Computación Desde 99 pesos por mes En Independencia y Rivadavia Educentro Me sabe bien Desde 1889 Elaboramos el mejor chocolate premium En Mar del Plata Y Zona Cristina Merlo 022356892013 Chocolate Fénix Obsesión por la calidad Todo lo que necesitas Para hacer artesanías Y diseñar tu propia billú Lo encontrarás en la Casa del Artesano Única dirección Rawson Esquina España Bueno, lista esta salsa Qué rápido Mirá vos Fijate que en un 2x3 Una salsa de hongos al vino Nos propone hoy Luis Espectacular La pasta es espectacular También te lo tengo que decir En la misma caja Es una particularidad De esta pasta de nuestro oficiante Tres colores de ravioles Divinos Blanco, verde y rojo Con una salsita Relleno de los 4 quesos Imperdible ¿Tenemos quesito rallado también Para ponerle? Sí, tenemos quesito rallado Qué bueno Siempre hay que ponerlo aparte Las pastas ¿Ah, sí? Sí ¿No ahí? ¿Todos juntos o no? No, todos juntos Porque hay gente que no le gusta Por supuesto, por supuesto Bueno, a mí sí me gusta Estás poniéndome para mí, ¿sí? Dale Perfecto Bueno, gracias Luis Hasta la semana que viene Si Dios quiere Nosotros ahora te proponemos Que vayamos al tema de la moda La moda, por supuesto De la mano de Susana de Soto Que como te decíamos Recientemente vino de San Pablo De un importante congreso De Intercoafer Y nos trae Y nos explica Y nos muestra Lo que viene, chicas Los cortes asimétricos ¿Vos sos de las que tiene cabello corto? Bueno, animate A la simetría Porque quedan divinos Mirá Gracias Lidia Bueno, acá Como te habíamos prometido En el programa anterior Tenemos toda la línea de cortes Simétricos Simétricos Asimétricos Asimétricos Todo lo que se va a imponer Este invierno Van a ser Los colores Como estamos viendo Vuelve otra vez mucho el rojo Vamos a tener los marrones Y ya es como que Estamos buscando colores Que vayan con transparencia ¿No es cierto? O sea, podemos lograr un marrón Con un chocolate Con un cobre Podemos lograr un negro Con un violeta Podemos lograr Un hermoso cobrizo Con rojo Todas combinaciones Que tienen que ser Realmente muy sutiles Como para que Bueno Que sea la combinación Perfecta dentro de tu rostro Como dentro del estilo Que vos usás Los colores rubios Vienen muy rubios Pero siempre mezclados Con los colores Ya te dijimos anteriormente Con los cobre Con los colores miel Con dorados Asimétricos O simétricos Que quedan muy bonito Y también para aquella persona Que necesita estilizar Su rostro Están los que son Asimétricos Pero degradados Entonces vas a lograr Una combinación Perfecta Para tu rostro En el color Y no te olvides El maquillaje Mirá que viene Un invierno A mucho maquillaje Y mucho glamour Así que bueno Te esperamos Para el próximo micro Para mostrarte Todo La moda De este invierno 2011 Bueno Muy lindo Lo de Susana Me encantó Y además Si sos de las que llevan El cabello corto Es una buena oportunidad Para hacerte un cambio Y un poquito de transgresión En el cabello Y en la moda No viene mal ¿No te parece? Bueno Ahora vamos Después de haber comido cosas ricas Y haber visto un poquito de moda Nos vamos al rinconcito de arte Está Ana Aguilera Vení acompáñame Que ella desde temprano Está preparando algo muy muy lindo Que vos podés hacer ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien Muy contenta de estar con ustedes Pero ya estás desde hace tanto Con nosotros pintaste Martillaste, clavaste Siempre ya te lo voy a agradecer En su momento Y ahora bueno Ahora le toca el turno a lo tuyo Al arte ¿No? Que te gusta tanto Bien Contanos ¿Qué vas a hacer? Y hoy tenemos una linda propuesta De rescatar imágenes De rostros Para dar En estos angelitos Que yo traje En esta oportunidad Para que sean Imagen de bautismo De comunión Y bueno Con el espíritu de la Pascua Que hemos recibido También poder adornarlos Con algún huevito Con lo que uno quiera hacer Y lo importante Es que El artesano O el que va a pintar Estos muñequitos Le dé El toque Del gesto Necesario Para esta ocasión Bueno Hay que animarse Pero además De que te animes O no te animes Yo creo que es disfrutar Ver a Ana trabajar Así que yo te dejo Muchas gracias Muy bien Buenas tardes Para todos Y vamos aquí Y les traje Unas propuestas De unos rostros De ángeles Muy bonitos Como podemos ver Estas caritas Son muy dulces Muy tiernas Son criaturas Por lo tanto Esa suavidad Que le tenemos que dar Y la proporción Del rostro Acorde a la edad Estamos haciendo Muñequitos De bebé Por lo tanto Las proporciones De los rostros Son diferentes A los rostros Adultos Con una línea De eje En el centro De la cara Marcaríamos La dirección Marcamos Una línea Horizontal La línea De la nariz La línea De la boca Y aquí Yo les marco Estas líneas Para que ustedes Vean Cómo se dividen Las partes Del rostro En el centro De esta cruz Hacemos una circunferencia Que va a ser Cada uno De las pupilas O los iris De este muñequito Luego Le vamos a hacer La zona De las pestañas Que hacemos Como una letra A Las pestañitas Muy suaves Le llenamos La zona De los ojos Los párpados El párpado Inferior Las cejas Esto lo vamos a ver Bien Bien marcado En el trabajo Terminado Y luego Hacemos la naricita Con el labio superior Y el labio inferior Y vamos a hacer Finalmente La carita Aquí En esta hoja Y haríamos Fíjense En con qué facilidad La naricita El eje De la boca Son ondas Como si fueran Olitas Siempre Yo les hago Alguna Sensación De algo Cotidiano Que tenemos A mano Como olas Como letra A Para que Grabemos El formato Fíjense Fíjense Con qué facilidad El lagrimal No se olviden Del lagrimal Porque nuestros personajes A veces están con una lagrimita O llorando O alegres El iris La pupila Y el resto Del párpado Volvemos a repetir La letra A Y el párpado Inferior Y el lagrimal Con esto Ya lo tenemos armado Y luego Le hacemos Lo que nos resta Es la zona De la carita El contorno La pera Y no nos olvidemos De un cuellito Bien grueso Es típico De los niños ¿Sí? Y con esto Vamos armando Toda la zona Del pelito Que podemos Volar Un poco Con el armado Del contorno Del peinado Un flequillito Y ahí venimos Y podemos crear Totalmente Muñecos diferentes Más pequeños O más grandes Como nosotros queremos ¿Sí? Tenemos que recordar De los ejes En los ejes Tenemos Centro Base Nariz Boca Y ojo